La verdad estamos muy contentos nuevamente de recibir a los chicos en esta oportunidad sub-14 y sub-16 varones y vinieron de todos lados, vinieron de Capital Federal, de Mendoza, de La Pampa, de Neuquén, Río Negro, Río Gallegos, bueno todos los nuestros obviamente, así que son más de 50 jugadores y van a jugar todo el fin de semana y bueno, como dijiste vos, es un torneo de los más importantes a nivel nacional. El torneo es de single y doble y tiene puntaje obviamente para el ranking nacional y se juega durante todo el fin de semana, mañana, sábado se van a jugar los cuartos de final de los singles y la semifinal de dobles y el lunes a la mañana que es el día del maestro se van a jugar las finales de single. El domingo sería semifinal de single y la final de dobles. Y bueno, el año pasado por suerte lo pude ganar este torneo acá en cancha de cemento y este año vamos a hacer todo lo posible para poder ganarlo de vuelta, o sea, ir pasando ronda a ronda digamos. Yo soy del tenis club de Neuquén y bueno, las canchas de cemento son duras para nosotros porque nosotros entramos en polvo, pero bueno, igual a mí también me favorece por saque derecha. La verdad que no lo conocía el club, yo he venido a jugar, yo he jugado antes, venía a jugar en torno del abierto de Trelew a la parte del centro, al club del centro. Las canchas me parecen increíbles, están muy buenas, está muy bueno el edificio, todo, la verdad, genial. Y para los chicos yo calculo que está muy bueno porque no hay clubes, tantos clubes como este para en G3, G2, poner G1, así que la verdad que para jugar para ellos está muy bueno y para nosotros que lo venimos a ver, genial. Espero que tenga mucha suerte, que le vaya bien como el año pasado.